hola qué tal hola qué tal estamos invitados con Andresa Corsi muchos lo deben conocer estuvo hace años décadas difundiendo el cómic en argentina haciendo crítica con la revista de Comiqueando ahora está online 35 años 35 años que laburo de un canal de youtube que se llama Comiqueando un sitio web que se llama Comiqueando online y la revista digital que está en el comiqueandoshop.blogspot.com bueno y también estamos en facebook en twitter en instagram y para mí lo más importante somos amigos hace como 35 años más o menos de ahí hasta que empecé a ir al parque de Rivadavia en el 86 más o menos sí yo del 86 mucho no me acuerdo pero del 87 88 sí me acuerdo que nos veíamos siempre en el parque después después fuimos desarrollando una amistad sí 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 y se me acuerdo que iba al parque a comprar las las brasileñas no 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 y crisis la empecé a leer ahí ya prescribieron todos esos delitos muchachos no 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 yo las extraño boludo yo de vez en el parque si las puedo agarrar me agarro el pueblo no dios mío en esas revistas brasileñas que iban que traían todos los domingos al parque desde donde me reenganché con los superhéroes que no había otra cosa no se controla una idea en inglés y no se conseguía nada en castellano no había nada no había dejado de publicar no llegaba nada de españa ahí empecé a leer marvel regularmente nunca había leído regularmente marvel marvel no conocía los dibujos de los 60 y los de vertice creo y mac division que era muy poca era difícil encontrar sí yo tenía unas cuantas de esas y no entendía nada no porque todas las colecciones tenían números salteadísos claro tenías tres números seguidos de la misma colección y las gardelle no había forma de ver si va acá por lo menos acá de vertice también tenías tres números seguidos de la misma colección no no era gardelle acá tenemos hay mucha gente que no mira de méxico así que allá eso era cosa de todos los días pero acá era imposible encontrar una de los milagros entonces bueno lo único que tenía para engancharme con los superhéroes eran las brasileñas y en la residencia empecé a leer entre otras cosas lo que estaba publicando en ese momento de legión que era lo de giffen y y levitz claro una gran época es la que justo estábamos hablando antes del vídeo para mí es la mejor época de legión toda la cual viene alrededor y después de la saga de la saga de darse año 82 estamos hablando falta un montón si vamos a empezar por el principio si falta un montón pero bueno ahí me volví a enganchar con legión empecé a comprar lo que salía en ese momento que creo que era la báster salían las dos en ese momento salían las dos en el 86 o así salían las dos un poquito más salían las dos y después me empecé a tirar para atrás porque yo ya era fanático de legión por novar igual después habría que explicarle a la gente qué carajo es la báster ya lo vamos a explicar estamos hablando legión y pero por el momento sale la báster que es la báster es un término ochentoso que la gran mayoría de la gente que nos está mirando es decir de qué están hablando ahí vamos a explicar falta un montón una cosa que para mí fue fundamental cuando empecé a coleccionar legión cuando empecé a tirar para atrás porque no había internet prácticamente no había nada es esto ah los índex que lindos los índex ya sólo con las tapas eran muy gancheras todas las tapas originales esto era fundamental para coleccionista de legión explicaba todo todo era de marwey cuando todavía era periodista no guionista y tenía toda una introducción muy sesuda de los personajes y de la historia de legión por no ser el primer número y después empezaba primera aparición primera historia personajes estrellas invitadas apariciones pla y el plot comentarios y ahora sinopsis de cada aparición de la legión desde la primera que al principio te marea un poco legión claro porque no estaba en una sola revista aparecía a veces en superboy a veces en adventure comics por ahí en superman hasta en world finance capaz que aparecía alguna historia entonces es como que te marea un toque legión si no tenías un guía está bien eso entonces esto te cubre todas las apariciones sueltas hasta que esto lo vamos a ver ahora hasta que legión llega a adventure comics en el número 300 sigue hasta el 380 y pasa como backup de action y todas las tapas de action tiene todo eso cubre todo eso y ve me rearmó lo que tenía que coleccionar estas son las tapas de los de los 5 números también hay que aclarar a la gente que nada de esto estaba republicado en aquel entonces no o sea existía muy poca reedición de esto por ahí en la adventure de formato más chiquito en las gaios lo único que había era lo único que había y no eran todas las historias eran algunas no las gaios tiene todo tiene todo en orden incluido las jimmy olsens donde van empezando desde el principio empezando desde el principio ya no sabía ahora lo voy a mostrar cuando lleguemos a adventure comics mira lo tenía preparado tiene todo las digest completo desde el principio mezclado la jimmy olsens y hasta apareciones en louis lane y en super reinaction y cuando se cortan los digest siguen en siguen en esta tapa no es de son pero está buenísima si en en los digest de la época que había una colección de digest variada sigue ahí y con historias nuevas incluso hay una que tiene historias nuevas una historia nueva richard howell es el dibujante de la tapa salí bueno che venía abrieron la revista y yo vengo a hacer mi aporte patriótico bueno ahí está esto fue fundamental para armar una colección de legión cuando no había internet cuando no había muchos reprints no existía el tema de comprar el libro en aquel entonces ni de comprar online solo había que buscar las revistitas y desde acá y desde acá en el culo del mundo exacto no fue fácil no claramente algo útil después que usé ahora es esto de Legion Outpost que era un fanzine que hacían en forma muy amateur un montón de guionistas o un montón de fans de la legión que muchos de ellos después se convirtieron en guionistas y dibujantes fíjate y esto es una republicación de los mejores artículos que se publicaban en ese fanzine es muy linda la portada de Cockrum muy linda con los trajes setentosos de los personajes y adentro tiene una selección de todo lo que hay una cosa que hay muchas cosas que tienen en común Legion con Star Trek yo soy fan de los dos y entre las cosas que tienen en común es el fandom el fandom es decir los fans organizados muy organizados tienen eso en común y acá sacaban había mucho cuando no había repito no había internet no había nada había mucho fanzine y esto es una selección de lo mejor que se publicaba en el fanzine más conocido de Legion hay mucho mucho dibujo original si si muchos avisos las cosas se anunciaban antes por acá entrevistas con los creadores que participaron en aquellos asistores incluso la investigación de quienes eran porque en las primeras aventuras de Legion de fines de los 50 no aparecían los nombres de los creadores fueron los fans los que empezaron a investigar quién eran los dibujantes y los guionistas los dibujos de García López yo pongo versiones para los fans y lo ponían acá esto está hermoso pero todavía mejor que esto más útil todavía me resultó esto es la gloria Legion Companion esto para el colectivista serio de Legion y quiere leer seriamente Legion los tres o cuatro enfermos que quieran leer seriamente esto es la gloria me leí hace poco todo Legion desde la primera aparición hasta el final siguiendo este libro para volver a leer este libro este libro tiene en orden cronológico primero notas y después reportajes a todos los creadores de todas las épocas de Legion te va siguiendo toda la historia de Legion con reportajes a veces de 10 15 páginas a los creadores entonces yo iba leyendo cada etapa y después mirá lo muestro acá cada etapa lo iba siguiendo con los comentarios empieza obviamente con los creadores ya se murieron entonces ahí lo único que hay es notas y capaz algún algún reportaje que rescataron de algún lado puede ser de los 60 sí, pero que no había muchos reportajes porque no había mucha fandom no había muchas revistas sobre el tema claro, claro igual algunos a veces son reportajes sacados justamente eso de los fanzines no había revistas serias sobre nada sobre cómo es en esa época Jerry Siegel y después va Jim Mooney Josh Papp cada creador guionista dibujante importante que marca una época hay una nota larga o generalmente más que nada reportajes y están en orden entonces lo fui leyendo y siguiendo en orden y es glorioso todo lo que te todo lo que te aporta a cada etapa que vas leyendo Wim Mortimer Waisenher todo esto es Coco Gary Bays Burriamult y lo fui leyendo todo en orden tiene incluso acá lo de McGregor que es fundamental una de las mejores épocas también tiene acá una historia de Lobo no publicada de Cockrum Lobo para la gente que nos está mirando no es el Czarniano Lobo es como le dice la gente que todavía le leyó mucho Novaro como le dicen el Pimberwolf acá lo tenés a Spock con Nightcrawler por acá hablan de que Nightcrawler y Tormenta originalmente los había creado para un grupo que iba a ser rival de la legión los Outsiders iba a ser un grupo rival de la legión cuando al final Cockrum pasa a Marvel se los lleva a Marvel y los termina metiendo en los X-Men eso está acá contado en mucho detalle es una leyenda que se contó muchas veces pero nunca está mal repetirla y lo que es interesantísimo es que hay dos o tres reportajes a Paul Levitz porque hay dos o tres épocas de Paul Levitz porque aparece varias veces en la historia y el último reportaje a Paul Levitz es maravilloso el odio que le tira a a a Giffen porque no le gustó la época oscura odio lo de los 5 años eso lo vamos a hablar más adelante y lo odio tanto pero tanto cada número destrozaba lo que yo había creado pasé años creando cada número lo destrozaba entonces cuando el tipo agarra la legión esto lo estamos haciendo al final pero esto está contado muy bien en este libro empieza la legión post New 52 en dos títulos uno de Paul Levitz después lo llaman a Paul Levitz bueno Paul Levitz lo que hace lo que hace Paul Levitz es seguir legión de donde lo había dejado él es el número 64 esa se había cortado en el número 63 arranca de número 64 cuando acá no pasó nada con los mismos plots los mismos personajes del odio que le dio lo de la legión de 5 años fui armando fui fui armando la época más vieja en los archives después empezaron a salir esos libros poniendo todo en orden en buen papel y todo conseguí los 6 primeros y después empezó a reemplazarlos por los números originales vendí el sexto porque no lo pasé con números originales vendí el quinto vendí el cuarto y me quedé del 1 al 3 que tiene hasta Adventure Comics 328 y después vendí los 3 libros y compré este Power Massacote si este es hasta donde llega este es el es el Absolute un número 1 que tiene lo hicieron para mí llega hasta la Adventure Comics 328 y tiene además todas esas apariciones en las barritas tipo Jimmy Olsen y todo eso vamos a mostrar un par de cositas un bestial libro es un mueble es un mueble yo tuve un solo Archive que fue el primero porque eran todas historias pre Adventure Comics digamos 300 lo imposible de armar exacto y después me la había armado toda desde el 300 y por supuesto cuando empezó a salir en blanco y negro en los showcase vendí todo y me compré todo en blanco y negro que es como a mí me gusta son las discusiones más grandes y eternas que tenemos yo soy fan de los cómics de superhéroes en blanco y negro excepto de los 90 en adelante cuando ya hay buenos coloristas y para mí es una aberración nunca de acuerdo nunca jamás acá tenemos la primera aparición Adventure Comics 247 publican en papel lindo todas las apariciones hasta la segunda y siguen todas las apariciones sueltas que hay de Legión hasta la Adventure hasta la 290 están cambiados los diálogos de las historias porque los especialistas encontraron errores de continuidad entre las primeras historias ajá entonces ya cuando se publicó en los archives ya le habían cambiado algunos diálogos claro para corregir ciertas referencias que estaban mal puestas porque había incluso cuando había muy pocas historias de Legión los guionistas que no leían las historietas o las leían muy por encima se contradecían entre ellos son todas apariciones sueltas y acá en el por acá empieza Adventure Comics 300 es un número clave una tapa que te invitan muchas veces icónica desde acá hasta la 380 todos los números tiene Legión al principio mitad Legión mitad Superboy que es un personaje clásico de Adventure Comics y después se termina comiendo la revista este libro me lo hicieron para mí porque llega hasta el 328 que es donde yo empiezo a tener en revista original este es el 328 yo tengo del 329 son en realidad los 380 puntos igual de acá de estos números tengo algunos en revista que van contra de mi política de mi política de tener cosas repetidas pero bueno la primera aparición de Ultra que es quizás mi legión favorita ya la voy a vender esta no está en el libro ¿dónde está en la legión? ahí yo veo Superboy acá tenemos esta Superboy ¿por qué la tengo? no está en el libro está mal que no esté en el libro ¿por qué? a ver mostrándolo porque es la primera aparición de Inset Queen ah que importante fundamental sin el cual no se entiende la historia es una legionaria te guste o no haya aparecido dos veces pero es una legionaria entonces bueno está en la colección a ese nivel de coleccionismo muy polémica tu inclusión de ese libro de ese cómic en el libro yo nunca lo hubiese incluido le doy la razón al coordinador de decir que dijo esto no pero en mi colección de legiones está porque es una legionaria y es la primera aparición de una legionaria en su colección cada uno puede tener lo que quiera este también está en el libro acá aparecen todos los los Jimmy Olsen todas las cosas que se había convertido Jimmy Olsen hasta este momento que en realidad son legionarios después así que este lo pusieron en el libro Dios mío este también está en el libro Jimmy Olsen levantándose legionarias Jimmy Olsen levantándose legionarias en el siglo 30 aclaramos también que estas son historietas que se escribían para chicos de 9 años de los años 60 por eso hoy lo mirás y te parece una bizarreada o te cagás de risa una bizarreada o obra de Morrison cualquiera de las dos cosas roban de esto entonces y el número que sigue tampoco está en el libro se convierte en Colossal Boy se convierte en Colossal Boy qué bizarro el número que sigue ese tampoco está en el libro para mí debería estar está en mi colección de legión y después The Adventure 312 que es un número para mí hermoso fundamental este sí es fundamental este es un número clave de legión obviamente está en el libro pero me lo guardé fui muy feliz cuando lo conseguí me acuerdo sí, una joya y este también está en el libro y también me lo guardé fue la primera aparición de Lobo o Timberwolves Timberwolves aparece por lo menos ahí aparece por lo menos acá mira vos Also Introducing the Long Wolf Legionnaire muy bien aparece acá y desaparece durante años sí así que bueno esos son los reprins ahora vamos a para porque no hablamos un poquito de los autores de la primera época dale no nombramos a nadie hasta ahora dale lo mostramos en el libro pero dale las primeras historias son guiones de Otto Winder que es un tipo que venía de la ciencia ficción en cómics su gran chapa era haber escrito muchos años a Shazam al Capitán Marvel la época en la que vendía Fortuna y venía de antes ya escribiendo relatos de ciencia ficción en los años 30 o sea eran señores que en 1958 cuando aparece la legión ya eran todos grandes no eran pibes eran señores cincuentones capaz escribiendo adolescentes lo cual ya te da de por sí una brecha generacional escribiendo lo suyo que era ciencia ficción y después en los primeros números vamos a tener también a Jerry Siegel el co-creador de Superman a Edmund Hamilton que era un guionista que escribía en todas las series desde aquella época pasó prácticamente por todos los títulos creo que en Wonder Woman no estuvo nunca pero en todo lo demás creo que estuvo siempre y Robert Bernstein que era otro tipo que estaba siempre en Adventure Comics era un regular de Adventure Comics cuando en Adventure el backup era Aquaman el tipo escribía Aquaman cuando el backup era Green Arrow escribía Green Arrow siempre estaba ahí fijo como parte del elenco de Adventure Comics esos eran los guionistas de la primera época la primera historieta la dibuja Al Plastino que es un dibujante menor digamos de la línea de cómics de Superman que coordinaba Mort Weisinger estuvo en todos los títulos de Superman fue el dibujante titular de Superboy muchísimos años por eso bueno en realidad la primera historia de Legión es una historia de Superboy más exactamente por eso también Plastino es el dibujante de la famosa historia del homenaje a John Fitzgerald Kennedy ¿te acordás? esa historia en la que Superman hace una misión para Kennedy que le le dicen a Plastino que esos originales que eran creo de 10 páginas se iban a donar al museo de Kennedy y al final las encuentra ya como se está por morir encuentra que la están rematando en Ebay y hace un quilombo bárbaro y finalmente desee las compras para que no se rematen bueno es una historia pobre tipo pero nunca fue un dibujante protagónico como si era Kurt Swan por ejemplo un dibujante de segunda línea dentro de los títulos de Superboy y después en estos primeros capítulos vamos a tener también repartidos entre las distintas revistas a George Papp que fue el titular de Superboy durante mil años lo mismo eran historias de Superboy esto empieza como una historia más de Superboy y queda ahí olvidada Papp si no me equivoco es el primer dibujante de Green Arrow puede ser casi seguro que es el primer dibujante de Green Arrow es el que más hizo es el que más hizo en todo lo que es Golden Age y la era del medio de que no empieza como vamos a ser legión es una historia más de Superboy que pegó y empezaron a traer a los personajes después después está Jim Mooney que se identifica más por ahí con Supergado que después se fue a Marvel hizo Miss Marvel hizo un montón de cosas en Marvel Kurt Swan que era el number one de la niña de Superman que en esta época en 1958 no era el number one el number one era Wayne Boring y Kurt Swan calentaba el banco de suplentes esperando que a Wayne Boring se le terminara de acalabrar las manos para ser él el titular mucho mejor para mí mejor Swan que Boring no soy muy fan de Swan pero al lado de Boring es García López John Forte otro dibujante a mi juicio menor de esta época Quique Alcatena es muy fan de John Forte le mandamos un abrazo Sheldon Moldoff que es un dibujante emblemático de la Golden Age el primer dibujante de Hawkman por ejemplo y era uno de los fantasmas de Bob Kane un tipo que producía infinitas historietas de Batman que aparecían firmadas por el Ladri el Caragota conocían mucho los chistes también hacían chistes encontraste un sidekick para pegarle a Bob Kane ¿eh? encontraste un sidekick para pegarle a Bob Kane pero pegarle a Bob Kane debería ser deporte nacional debería ser el mandamiento número uno en la religión comiquera es no respetarás jamás al miserable ratón inmundo putrefacto de Bob Kane y George Klein que ese no lo tengo tan presente pero creo que dibujaba las historias de bizarro también en Adventure estoy casi seguro así que tiene una selección de no primeras figuras de la línea de Superman de Mort Weisinger la primera figura era Otto Binder Boring Boring que no está en ningún lado porque esto era casi la segunda línea exactamente Adventure era la segunda línea de Super Bowl al igual que Jimmy Olsen y Lois Lane la primera línea era Superman y Action y ahí estaban los más pulentes pero dentro de esa segunda línea de lo que era el elenco estable de Mort Weisinger le puso bastante bastante fuerza digamos a la región después vendrán mejores épocas no obviamente con autores que se lo tomarán más en serio porque también estos autores como decíamos un rato que quizás ni leían las historietas las sacaban con fritas se me ocurrió una gilada para llenar 10 páginas bueno sé listo chau después empiezan a usar a legión como The Oxen Machina cualquier cosa último cuadrito ah era un legionario claro todas las primeras apariciones era ah es un legionario que no me conocés mucho gusto soy Brainiac soy Element Lad soy totalmente muchas de esas primeras apariciones yo creo que no se dieron cuenta la caja de Pandora que abrieron claro cuando te dicen hay un grupo de superhéroes jóvenes en el siglo 30 y pueden viajar al presente y contactarse con los superhéroes de la actualidad o ni siquiera la actualidad del pasado porque Superboy supuestamente transcurría en el pasado ahí abren una caja de Pandora infinita que es como decías vos lo hicieron porque creían que iba a ser una sola historia si no si lo pensaban mejor no lo hacían pero ¿qué pasó? a los fans les pareció genial y empezaron a pedir más legión más legión más legión y bueno y así fue creciendo y expandiendo el elenco de personajes y la mitología de lo que es el siglo 30 y todo eso y manteniendo siempre algo que era por un lado el gancho comercial y por el otro lado el problema fundamental que tenía Legión que es el gancho con Superman el enganche con Superman claro con que ese personaje que era hiper protagónico en las historias de Legión en realidad era un pibe de mediados del siglo XX a quien conocíamos en su versión juvenil como Superboy y adulto como Superman eso que en ese momento era el gancho comercial después se convirtió en el ancla claro eso más adelante claro el Bacacales vino bien porque venía hasta el Adventure Comics hasta el 299 tenía Bizarro en el 300 se animan a decir bueno esto es una revista completamente de Superboy sacamos Bizarro y sacamos otros otros Bacacales y es Superboy y la Superboy con sus Legión de Amigos eso va a ser en el 300 de ahí se larga mucho más a jugar a una continuidad de Legión al leer realmente la historia previa de Legión explicar uno por uno todos los personajes los poderes los planetas empezar con los villanos recurrentes y ahí es donde empieza a sacar lo más lindo que tiene porque cuando era chico leían a Novaro los dos grupos principales que tenía eran los campeones de la justicia de la Steel League y Legión la diferencia que tenía Legión es que tenía la continuidad tenue capaz pero tenía la continuidad tenía personajes y llegaba un momento que morían algún personaje y se lo recordaba o se lo trataba de revivir o lo reemplazaban no era como la justicia empezó y terminó empezó y terminó empezó y terminó y no recordamos de nada las revistas de Justice League de esa época vos las podías barajar como si fueran un mazo de naipes y leerlas en cualquier orden de Justice League o de cualquier cosa de DC Metal Man creo que el primer cómic de DC que no es así no sé por qué salió así fue Legión es el primero si lo pensás que tiene bueno acá murió la indignada a los 10 números tratamos de revivirlo fíjate pensá es el primero que tiene una cierta continuidad y creo que me enganchó con eso de chico por algo terminó siendo mi favorito tu Patrol también hay que leerlo como en orden un Patrol también pero un Patrol es un poquito posterior sí unos añitos posterior pero sí Legión se va construyendo se va construyendo linealmente y hace falta al principio no es absolutamente fundamental después sí leer en orden Legión no te marea ¿qué es esto? ¿de dónde salían estos tipos? lo que a mí menos me gusta de la Legión de esta época es que como las historietas en ese momento no se coleccionaban y cada número era el primer número y quizás el único número de Legión que iba a leer un montón de gente cada vez que aparecía un personaje se explicaban y estaban todo el tiempo nombrándose unos a otros en los diálogos y explicando los poderes dame una mano en el Lighting Lab tirale uno de tus super rayos al monstruo este sí Phantom Girl y vos mientras hacés de Invisible y hacés tal cosa pero Phantom Girl le está leyendo la mente a no sé quién eso en todos los cómics acá se hace capaz un poco más mejor porque son 25 personajes principales pero eso de nombrártelos y explicar los poderes cada vez que los usan todos los cómics estaban hechos para decir esto bueno pero porque eran para chicos de 9 años que además no eran coleccionistas vos no dabas por hecho que todo el mundo había leído los números anteriores o que iba a leer alguno de los números posteriores entonces todavía hay que explicarlo como si fuera la primera vez y leído de grande yo la primera vez que leí Legión tendría no sé 11 años el primer número que leí fue el de el casamiento de Bouncing Boy y Dudo Damsel que termina con la muerte de una de las de las Dudo Damsel y fue muy shockeante porque nunca había leído un cómic de un superhéroe donde morían donde terminaba mal digamos siempre terminaba bien es más nunca había leído cómics de superhéroes casi miraba dibujos animados pero los cómics de superhéroes no me llamaban la atención y nunca me imaginé que podía terminar mal terminaba para el oro Starfinger era Starfinger era el número 200 mata a una de las de las Dudo Damsel ya que se casaran era raro que hubiese un superhéroe gordo era rarísimo que se casaran un superhéroe con un superhéroe era rarísimo que fueran del futuro era rarísimo que terminaban con la muerte de uno de los personajes y todos llorando en vez de festejar el casamiento todo culpa de Rafael de la iglesia que fue el que me la prestó éramos vecinos yo vivía en el primer piso y en el octavo y subían y bajaban los cómics todo el tiempo en el ascensor y un día me convenció de leer eso eso yo lo leía en las chiquitas en las serialidades en los barrios 70 estamos hablando sí pero sí obviamente era distinto legión al resto de lo que es Silver Age de DC porque había mucha más continuidad y mucha más exigencia digamos para con el lector de tener presente los planetas los poderes no sé qué a pesar de que todo el tiempo y eso a su vez se retroalimenta con el fandom el fandom se crea por eso y a su vez retroalimenta fue el cómico con más continuidad de su época de DC así que incluso acá creo no sé si está está el anual 4 de Superman no el anual 4 de Superman era el anual 4 de Superman que acá creo que no está yo sin anteojos no veo tenía 3 o 4 páginas era como todos hablaban de su época un reprint pero tenía 3 o 4 páginas nuevas que eran revolucionarias que eran nada más que cuadritos con el nombre del personaje y el poder y era una guía de los legionarios eso generalmente lo ponen acá no lo pusieron eso lo ponen en casi todos los reprints lo debo tener en los daises porque eran claro eran 25 personajes principales claro y después los villanos que también eran de distintos planetas a veces los villanos eran de los mismos planetas que los héroes porque eran como la versión mala del mismo personaje y otras veces no se jugaban a inventar villanos de otros planetas más locos claro vamos viendo esto bueno pasemos a las revistas a la colección propiamente dicha empezamos en la 329 con de general rizarro yo te propongo contarle a la gente de qué año es esto para que se den una idea de qué estamos hablando claro por ahí se creen que esto es de los 70 o de los 70 no 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 esto es muy anterior esto es de cuando creo que ni Marcelo había nacido a ver febrero de 1962 si no me digo no había nacido por eso ni el más viejo de los aquí presentes que es el señor había nacido o sea esto es muy antiguo o sea y tener esta marca en este estado no es moco de pavo hay que hay que tirar magia para conseguir este material en este estado de esta época esto es bien Silver Age 62 es bien Silver Age es para que se den una idea Marvel tenía tres títulos en 62 es bien Silver Age tengo mostrando las tapas no me gusta mucho contar lo que pasa porque aparte es largo o son bizarreras o sea las tapas son tan bizarras de por sí que ya están saliendo bien acá empieza el tema de hacer villanos que son iguales a los héroes pero malos hay un la Ettinglad una Saturn Girl y un Cosmic Boy malos uno es el hermano mayor de la Ettinglad no se ve nada no le inclines ahí sí ahí sí bien esto es ya cuando empiezan a pasar cosas si el Ettinglad tiene un brazo de metal por ejemplo creo que lo pierde acá o no a ver no me acuerdo pero creo que lo pierde fíjate el personaje primero pierde un brazo y después muere es un personaje trágico muy trágico esta etapa es hermosa 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 si eso no te ceba con Legión de los 60 nada lo hará probablemente esta era también la típica aparece un legionario misterioso que no se ve la cara y que Blankham piensa es uno de nosotros quién será le hicieron como cuatro veces totalmente un legionario misterioso siempre hay un héroe o un villano que está conectado con la Legión y no sabe quién es y después lo deslizan más caro ni es uno de ellos o no es un argumento que recuerda es una de las primeras sino la primera de dos partes la primera contra Starfinger también es contra Starfinger más peligroso que Goldfinger voy a ver un poco la etapa de qué época también es y es la primera de dos partes creo que es la primera en dos partes que también Starfinger creo que era creo que era Lady Nass notizado o algo así en esta época es que también le está sacando quién será oh es uno de los otros cuatro números después es otro de ellos el primero Starfinger creo que era algo así puede ser bueno acá tenemos otro evento importante de la Legión que es un casamiento si pero no sé es casamiento o no te amagan con el casamiento te amagan con el casamiento te amagan con el casamiento Phantom Girl y Ultra Boy te van a dar las dos parejitas más emblemáticas emblemáticas de Legión Ultra con Phantom Girl y Lightning Ladd con Saturn Girl que en algún momento se van a casar pero faltan décadas si o muchos años por lo menos no sé si se casan Ultra y Phantom Girl pero viven en pecado viven juntos los Baby Lations no lo voy a reaccionar más bizarreadas pero esto esto lo que tiene de bueno es la primera aparición de ay ¿cómo se llama la mina esta? Gloria de Gloria claro personaje de acá muy menor pero que después va a ser muy grosa muy grosa en otras realidades en otras continuidades la que los huele chiquitos es Gloria el género peleándose porque si se pelean y esta es la primera aparición de Beast Boy pero no Beast Boy de Titanes no claro es el Beast Boy de de los héroes de la lore de los héroes de la lore que son te dicen que hay otros grupos de superhéroes en el futuro uno de los héroes de la lore que tiene relación con ellos aparecen varias veces esta es la primera vez que aparece Beast Boy que es uno de esos el otro grupo es los Wanderers también claro que aparece muy poquito muy poquito en la época clásica pero no tuvo revista propia si porque después no sabían qué hacer para chorear muy rara muy rara muy rara muy rara para que te den una idea cambió de dibujante antes del número uno si todos los avisos están hechos con un dibujante y el número uno sale con otro dibujante divino estas son otras dos partes y muy heavy en continuidad y para la época esta es la primera versión de Computo Computo claro que hay varios Computos pero este es el primero este es el primero y creo que acá muere una de las triplicas y acá muere una de las triplicas de Luornu Durgo uno de los personajes del primer día del principio pero la segunda legionaria aparece la legión se forma con tres personajes básicos eso lo tenemos dicho al principio Lightning Lad Saturn Girl y Saturn Girl y esos tres aparecen Triplicate Girl y Phantom Girl bueno esta es Triplicate Girl sus subpoderes convertirse en tres personas iguales de las cuales una flirteaba medio con Super Boy bueno acá muere una de las frejes casi creo que la primera muerte de un legionario tan improbable y muere o muere por una computadora creo que hecha por Brainyac así que la de Ultron y Tony Stark ya venía de mucho antes la segunda parte es una saga grosa de todo el mundo afecta a todo el mundo muere un legionario es la primera saga importante esta también tiene bastante importancia creo que es cuando los rajan a Star Boy y a Dream Girl no sé si no es la primera de Dream Girl ajá puede ser creo que ahí los rajan a Star Boy y ella se va a poner lo acusan de haber matado a un villano si los señores de la suerte los Lacklords claro eso después va a volver es un concepto que lo tiran medio bizarro medio a ver si pasa vuelve más de una vez se olvidan y después lo van a volver a reformular en la época grosa de Levitz y sin Giffen y después lo usa creo en la Bregan de Vol nueva ah Mark Waid con George Pérez vuelven con eso vuelven con esta si 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 hay más hay más siempre hay más siempre ya estamos por el número 344 344 otra aventura en dos partes The Superstalag of Space y llegamos a un número super clave fundamental fundamental porque porque es la primera historieta que escribe Jim Shooter acá ya tiene creo que a Kurt Swann de dibujante si no me equivoco me parece y mete en su primera en su primera incursión en legión mete a tres legionarios nuevos mete a cuatro Nemesis Kid que después va a ser traidor y villano Ferrolad hincha de un club de caballito La Princesa Proyectra y Karate Kid mucho antes de que estuvieran de moda las películas de artes marciales mucho antes que todo el tipo te mete un hiper artista marcial como superhéroe vamos a verla porque amerita para otra cosa muy importante Jim Shooter era un nene de 13 años que manda a DC una carta diciendo legión me gusta pero lo que están haciendo es tan malo que yo lo puedo hacer mejor y les manda una historieta escrita y dibujada por él en hojas de cuaderno entera en vez de mandarlo a la mierda que es lo que tiene que haber hecho Mort Weisinger le dice si esto está muy bueno te pagamos el guión lo va a dibujar un dibujante profesional lo vamos a publicar y cuando tengas más historias de legión o de supergarlo o de superboy mandalas y te las compras no tiene ningún problema con el trabajo impartido claro obviamente y cuando puedas venía a las oficinas de DC así te conocemos el pie tenía 13-14 años y era pobre su familia y no tenían plata para ir de Pittsburgh que era donde vivía a Nueva York entonces tuvo que esperar las vacaciones de verano porque estaba cursando el colegio obviamente la mamá no le iba a dejar el sol a Nueva York y después que la mamá tuviera plata para pagar dos pasajes a Nueva York y bueno y finalmente fueron conocieron a los editores qué sé yo imaginate un nene de 14 años entre todos señores de 50 y pico 60 menos mal que fue con la mamá y bueno y ahí le dicen que quieren que trabaje profesionalmente como guionista y el pendejo obviamente qué hace se sube al caballo yo soy mejor que todos estos viejos porque si no no me estarían dando a mí el espacio que hasta hoy lo ocupaban ellos y fue como muy impactante y muy cómo te puedo decir parteaguas el hecho de que un pibe de 14 años se sentara en la mesa de Mort Weisinger y ascendiera de fan a guionista titular de legión sin escalas sin haber hecho esas cosas que pasaban en los 60 o iba preso Mort Weisinger sin haber hecho las divisiones inferiores digamos porque no es que empezó escribiendo un backup de no sé qué o una serie menos importante directo fue y revolución a la industria y revolución a legión porque empieza a ser guiones de un nivel nivel de Marvel o sea Jim Shooter era fan de Marvel y termina siendo editor en jefe de Marvel después va a ser el emperador de Marvel pero Jim Shooter era fan de Marvel y leía casi por inercia comics de DC y el que más le gustaba era legión y lo que él le aporta a la legión es una impronta no exactamente igual a la de Stanley pero que se acerca mucho a lo que era Marvel en los 60 pero estábamos hablando que tiene continuidad entre otras cosas y que los personajes tienen mucha más personalidad también 1966 el tema de que haya más desarrollo no, esto no es Coulson o es Coulson dibujando muy mal no, no creo no a ver, vamos a ver no, debe ser John Forte o uno de esos tomó el tema de que los personajes tengan más personalidad y más desarrollo de personalidad ¿entendés? que no sean simplemente un traje un poder y un nombre eso que es muy Marvel lo trae Shooter a DC y es muy interesante el dibujante este es un hijo de puta pero bueno fijate que incluso hacen cosas de Marvel como meter viñetas mucho más grandes en cada página claro que DC no hacía eso de páginas de tres viñetas obviamente indicación de él indicación de él claramente páginas de tres viñetas en DC no había siempre eran seis siete entonces tenían la grilla exactamente así que bueno es como decía Marcelo muy revolucionaria la entrada de de Shooter a la legión a ver y todo lo que le trae tapasías de Coulson sí tapasías adentro Morgan Scherzer Schuster Sheldon Mold no 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 mirá el dibujante Shooter ah esta es la que dibuja él el dibujante Shooter y entintado y pintando el toque prolijo Scheldon Mold claro entonces esto deben haber tomado esa historieta que mandó Shooter dibujada por él mismo y se la retocaron los dibujantes profesionales para que no parezca tan horrible igual parece bastante horrible pero está hecho por un chico de 13 años no 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 obviamente para estar hecho por un chico de 13 años no está tan mal pero evidentemente le hicieron mucho retoque porque para que sea publicado y también por eso las viñetas más grandes porque es un quilombo reubicar las viñetas ya me imagino que para el siguiente guion le deben haber dicho mete más cuadros por página porque esto y si no va a estar Jack Kirby salvándote las papas va a estar estos dibujantes medio mortadela entonces tenés que meter más viñetas por página si acá evidentemente no hay páginas de 3 viñetas acá hay páginas de 3 viñetas también si señor este número está acá está entintado por Kurt Swan esto pareciera esto es plotter guion y pencil layouts es decir solo los bocetos de Schuster y el dibujante es Kurt Swan claro es Kurt Swan arreglándole un desastre arreglándole totalmente a nivel de dibujante claro pero evidentemente está basada en una historia que el propio Schuster había dibujado o bocetado por lo menos esto es muy interesante ese es un numerazo además es la continuación del otro acá aparece el doctor Reulus que es un villano que va a aparecer muchísimas veces acá aparece Universo que es otro villano que va a aparecer muchísimas veces que va a ser casi un super clásico de la legión y acá ya creo que los dibujos son mucho mejores no es nada más la tapa Kurt Swan creo que adentro también es todo Swan si esto ya está mucho mejor dibujado tiene esa elegancia típica de DC de la Silver Age que hoy parece medio anticuada pero que en aquel entonces contrastaba con el estilo de Marvel claro que era como más cabeza si se quiere más brutal esto es como más Finoli más cuadros por página ya no le dejan meter tres por página y esa cosa que a mí me parece que es lo más interesante que es como el tipo empieza a darle personalidades distintas a los personajes no todos hacen chistes no todos son amargos no todos se enamoran de cualquiera no todos viven la aventura de la misma manera y lo peor que tiene esta época es que todo gira en torno a Superboy siempre pase lo que pase el que más chapa tiene y sigue siendo el titular es Superboy y todo lo va a resolver Superboy y siempre va a haber un momento en el que todos los demás van a ser decorados mientras Superboy se luce muchas gracias espero que les haya gustado si les gustó ponganme un like o suscríbanse o compartan y bueno nos vemos en la próxima Superboy Superboy Gracias por ver el video.